Activen los motores, que aquí no vinimos a hablar Y cuando siente el boom, y cuando siente el boom Y aquí nos fuimos hasta abajo Y dice fútbol, y dice fútbol, y dice fútbol Y dice fútbol, y dice fútbol, y dice fútbol Y dice fútbol, y dice fútbol, y dice fútbol Y dice fútbol, y dice fútbol, y dice fútbol Esp sollte, y dice fútbol, y dice fútbol Hey, 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 hey Maquillaje de Sephora, panty de Supreme. Usa Luna y tu corazón tiene en clean. Por nadie llora todas las relaciones con el P. Cómo se siente, cómo se siente, cómo se siente, cómo se siente. Cómo se siente, cómo se siente. Tu tasturas sin ir al jean. Tu tasturas, 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 tasturas. Pero no quiero viaje y menos pa' Japón. Quiere que sea Chivirica, putona. Papi, ven y detona. Yo tengo un chapón, te intentes de culo. Yo estoy dando cara pa' ti, deja tu emoción. Quiere que sea Chivirica, putona. Papi, ven y detona. Yo tengo un chapón, te intentes de culo. Putona. Papi, papi, dra, papi, dra. Putona. Dame, dame, dame. Putona. Papi, papi, dra, papi, dra. Putona. Ven y detona. Putona. Papi, papi, dra, papi, dra. Putona. Dame, dame, dame. Ven y detona. Turas, 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 turas. DJ Jonathan, súbelo. Señoras y señores. Bienvenidos al Parreo Intenso 2020. Pues 2021. Agarren a su pareja por la cintura. Oye. Oye. Porque lo que viene, carotí. No está fácil. Y ellos lo saben por qué. Yo quiero bailar. Tú quieres sudar. Y pegarte a mí. El cuerpo a rozar. Y yo te digo sí. Tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar. Tú quieres sudar. Y pegarte a mí. El cuerpo a rozar. Y yo te digo sí. Tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama. Lo que yo quiero es besarte. Yo papi te lo juro que te acercas y late mi corazón. Si lo que quiere es pegarte. Yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton. Mujeres, pa' la disco a bailar. Ven, demuéstrale a tu man que es la que hay. Mujeres, pa' la disco a pelear. Pero que él no se crea, puede jugar. Y como ya expliqué. Yeah. W. Quiero aquí. Viva la música de muchachos. Colomí Puerto Rico. Otra dimensión musical. Me pones en tensión. Cuando bailas así. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Declaro quiero conectarte y yo. Te quiero sentir. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Declaro que quiero aceptarte y yo. Te quiero sentir. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Mami, dime cómo es. ¿Cómo es que le das hasta abajo? Bumba, tequila, dale, dita y sube el bajo. Dile que saliste tarde del trabajo. Que no te puedes resistir y que la noche te relajo. Y mueve el chiquibó. Y queda el control. Perreo sólido. Ese es el franto. Tengo en manos y las luces cambiando de color. Terminemos esta guerra en un nivel superior. Y dale, pa. Y no hagas más nada. Mami, dale, pa. Que no nuestro, esta noche se va. Dale, frontéame, bebé. Nunca le baje. Dale, pa' hacer pa' fuera lo que salvaje. Ahorita que yo le hablé. Y por detrás me pegué. Antes que esto se acabe, voy. En la disco bailoteo. Meclao con fumetreo. Darteo. Saciar tus deseos. Baby, baby. Bailoteo. Meclao con fumetreo. Darteo. Saciar tus deseos. ¡Súbelo! ¿A qué no te atreves a soltarte conmigo? A acostarte conmigo sin ningún compromiso. ¿A qué no te atreves a soltarte conmigo? A acostarte conmigo sin ningún compromiso. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Y solamente el tan gris que cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el tan gris que cuando tú llamas te responde. Mami te llamo callao, pa' ti siempre activao. Me gusto porque en la cama soy un degenerao. Le llego acelerao. Y loco por echarte cuarenta. Contigo la míaquera aumenta. Dame lo que tienes allá atrás. Ese Nicky Jam que le mete reggaeton pa' chingarte. O al depositar, tú vas a resucitarle. Y esta vez yo no quiero que pares de gritar. Tú no eres mi marido, ni tampoco mi hombre. Solamente el tan gris que cuando yo llamo me responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el tan gris que cuando tú llamas te responde. Y esto es paradisco y solo quiere perrear. Y esto es paradisco y solo quiere perrear. Ando por ahí con los de siempre un flow cabrón. Dando vueltas en un maquinón. Cristales G5 en un Captionón. 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 Y desde que he salido, quieren repetir. Pero ando en otra baby. Ya me fui. Y ahora ando por ahí con los de siempre un flow cabrón. Dando vueltas en un Maquinón. Cristales G5 en un Captionón. Y ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, gritarle cinco en un capsulón Y la baba está de cinco, baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos ofender Yo te quiero pasar como si fuera un cuartel Un Airbnb y yo nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como, pa' caparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos, a ninguno perdono Este booty se va a prender en eso sin darle promo Hasta abajo desde los dieciséis Este chamaquita rompiendo la ley El día me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Este chamaquita rompiendo la ley Este me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay No sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estar andando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estar andando y dándole sin parar Y encima de mí, y encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón primo invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche quién la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin mucha labia, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Hicimos cosas que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me pongas serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no está a mi lado Y ya me ha pasado Ya yo no estoy pa' llorar por un culo Yo quiero que me mate a mí el orgullo El tiempo a cada quien le da los ojos Ya yo no soy de nadie y menos tuyo Me saca a tal vez Apenas ahora es que la noche empieza Rula y mire Y ya tengo pa' ir de palo en la cabeza Pero agárrate Y ahora vamos a ver a quien le pesa No me gozaré Y por eso vaya a bailar en la pieza Bailamos la noche entera Ah, como si nadie nos viera Pero no fue así Ahora no aguanta el llanto Baby, no es pa' tanto Porque lo importante es que rico la pasamos Baby, esa noche bebimos y guayamos No te preocupes Cuántas se se quitan, nosotros nos ponemos No es alcohol pero la decisión nos ponemos Si se libra lo que busquen Hoy dice que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el pino y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce A las cinco doce Chica dile a tu novio que salga del closet A veces bebetito, a veces bebé roce Borracha, toita, canta, no me conoce Yo sé que No tiene gato a ser pal Lo que quiere es peyaqueo en la playa de Champal Tiene el flow medio retro, a veces usa van Tiene par de envidiosas pero no se la dan Las botellas bajando, la nota subiendo Ella mueve ese culo pa' ver quién la está viendo Los tragos le llegan sin estarlo pidiendo Muchos hablando mierda y mucha mierda comiendo La noche está pa' party pelea No juega pelota pero pichea No vende droga pero to'a eso se lo capea Se hizo la dictadura, me hizo el cerebro blanquea La baby siempre linda, nunca fea Son normales o rutina Dice que a veces son las más finas Échale premium, le gusta la gasolina Fuma y se pone china Me caso si chinga como cocina Chepipo Chiche chico Alex Roo Oh yeah, yeah Re-reo Ya la gente está loca Pero nadie se quiere ir No le bajan a la nota Pero yo solo te quiero a ti Tú no sabes Que el día me fijé Aunque no nos conocemos contigo Yo tengo unos planes Manso el sabor de la mujer Pero en mis labios preguntan ¿A qué tú quitas? Sabes Métate y ya hay unos pales Pero ninguno conmigo sale Más que le te voy a decir Viste, yo te lo dije Pero por ahora Por ahora me tienes mirando Aquí la mía maquinando Imaginando que Si se da lo que yo estoy pensando Puede ser que yo nunca me equivoque Tú no me conoces pero yo te conocía Pa' ti yo tengo un amor de cerca la sangría Sé que no tienes dueño pero y tú vas el mío Si quieres quedarte esta noche Aunque te vaya el día Mmm, mírala bien Bailando solita Hasta que me acerque Y me ponga de frente Yeah Sé que todo el mundo me viene No me importa la gente Y es que Tú no sabes Y yo me pillé Y aunque no nos conocemos contigo Ya tengo planes Me hace el sabor de la mujer Pero mis labios preguntan ¿A qué tú quitas? Sabes Detrás de ella hay unos pales Pero conmigo ninguno sale Más tarde te voy a decir Viste yo te lo dije Pero por ahora Imagínate que manda en el jacuzzi Se me pone honey con el tussie Su pussy tiene que estar bien juicy DJ todavía no me cambia la music Que yo quiero verla con la nalga arriba y la mano al suelo Te tengo seca y me desespero Haciendo celebrito firmando un casero Oh, yeah Que yo quiero verla con la nalga arriba y la mano al suelo Estoy loco porque cojo al suelo Que su cuerpo me lo voy a comer entero Oh, yeah Ya la gente está loca Pero nadie se quiere ir de aquí No le bajan a la nota Pero yo solo te quiero a ti Tú no sabes Que en ti yo me pillé Y aunque no nos conocemos contigo Yo tengo planes Me hace el sabor de la mujer Pero mis labios preguntan ¿A qué tu boquita sabe? Detrás de ella hay unos pales Pero conmigo no, no sale No tal vez te voy a decir Viste yo te lo dije Pero por ahora Yeah, 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 yeah Let's go Alex Rose Let's go Alejandro Alex Rose El del Swaggy El nuevo Rottel JX El Ingeniero Hydra Full Harmony This is a nice guy Nice guy El Gula Con los Sensei Alex Calcola You watch Entertainment Dímelo estoy ahí Uh Uh Hydra Full Harmony Tú escuchas a DJ Jonathan